Capítulo 9 ¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo! ¡Oh, quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase! Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Por los montes levantaré el lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual vi delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos, Considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sion fue oída a voz de endecha, cómo hemos sido destruidos. En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd, pues, oh mujeres, palabras de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el cegador, que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postre rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Capítulo 10 Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de tarsis y oro de ufás, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob porque él es el hacedor de todo e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recoge de las tierras tus mercaderías la que moras en lugar fortificado porque así ha dicho Jehová. He aquí que esta vez arrojaré con onda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Capítulo 11 Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, Así dijo Jehová, Dios de Israel, Maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, Oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios para que confirme el juramento que hice a vuestros padres que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Y respondí y dije, Amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo, Oíd las palabras de este pacto y ponedlas probra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, Oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste a los altares de ignominia altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio y estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho provocándome a ira con incensar a Baal. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero oh Jehová de los ejércitos que juzgas con justicia que escudriñas la mente y el corazón vea yo tu venganza de ellos porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatod que buscan tu vida diciendo no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí que yo los castigaré los jóvenes morirán a espada sus hijos y sus hijas morirán de hambre y no quedará remanente de ellos pues yo traeré mal sobre los varones de Anatod el año de su castigo.